Hola que más, yo soy Frechetech y el día de hoy les traigo la pantalla de bloqueo oculta de Miui 15 para todos nuestros Xiaomi, Redmi y pocos, ya sea que tengas Miui 12, Miui 13 o Miui 14, porque si, esto lo vamos a activar a través de un tema, pero no es tan sencillo, yo les digo que viene oculta por algo, y es que hay que aplicar una configuración un tanto diferente, un tanto extraña, y pues bueno, no un poco que digamos, porque si me demoré bastante tiempo para hacerlo funcional al 100%, y que quede trabajando de la mejor manera, realmente es un tema que me ha encantado bastante, porque está muy bien optimizado, es como que fuera el original, y pues realmente todas las cosas que tiene me han hecho amarlo, quédate hasta el final del video si es que quieres hacerlo funcional al 100%, como ya te mencioné, porque si es más que complicado, un tanto tedioso de aplicar esta configuración, pero sobre todo si es que lo haces una vez, ya te quedará por siempre de la mejor manera, tal y como lo estás viendo, así que sin más que decir, comenzamos. Comenzamos viendo la pantalla de bloqueo y como verán, ahí ya me aparecen las notificaciones que tengo, la música, y pues realmente se ve espectacular todos los widgets que trae. De primera mano podremos irlos editando, simplemente tocando el reloj, y ahí podremos irlo transformando a modo claro, modo oscuro según el wallpaper que tengamos, ya que si, podemos cambiar el wallpaper sin ningún problema, también podemos cambiar la fuente y agregar o quitar widgets, si amigos míos podemos ir agregando o quitando widgets, los cuales son animados, si amigos míos tienen animaciones, y nos van mostrando la información que más queremos y que más utilicemos en nuestro día a día, realmente es fantástico, miren ahí como se mueven los widgets, y pues me ha gustado bastante, bastante ese apartado de ahí. Pero eso no es todo, podremos también activar este nuevo centro de control, que como verán, me parece increíble, porque si, esta pantalla de bloqueo tiene aires de MIUI 15, porque si es que deslizamos a la izquierda, vemos que nos aparece aquí un numerito que pues simula esta nueva versión de MIUI, además de pues que tenemos otros widgets bastante interesantes como los de la batería, clima, además podemos poner nuestra foto de perfil desde las configuraciones que ya les voy a indicar al final, y por último si es que deslizamos a la derecha tenemos nuestras aplicaciones configuradas desde aquí mismo, por ejemplo yo en esta primera carpeta he añadido las aplicaciones de ajustes, de threads, de galería, y pues de los temas, por ejemplo si es que tocamos directamente aquí, nos lleva a la aplicación que nosotros queremos tal y como si de una carpeta del sistema se tratara, así que pues está funcionando al 100%, puedes ir configurando también, al final del video les enseñaré también como a pues poner las aplicaciones que tú quieres en todas estas carpetas, yo no lo he configurado tanto porque como saben mi canal es de temas, no puedo quedarme tanto tiempo con uno, también tenemos este reproductor de música que pues es animado, si es que vamos reproduciendo una canción, se va animando aquí hasta llegar al final esta sombrita blanca que ustedes están viendo aquí, llega al final y también se va dando la vuelta a la carátula con la aplicación de Deezer, no sé con otras aplicaciones si es que estará funcionando bien o no, pero con Deezer realmente está funcionando al 100%, así que nada, ahora les voy a mencionar cómo activarlo al 100%, porque como les digo está oculto, está secreto, tiene unas configuraciones ahí medio raras, sobre todo para aquellos que tenemos una versión global de MIUI, pues tenemos que hacer algunos ajustes extra, vamos a desbloquear el dispositivo, y pues yo les recomiendo que a este tema lo pongan únicamente en la pantalla de desbloqueo, porque si los iconos son atractivos, son bonitos, pero pues realmente he visto algunos mejores que ya les he mencionado en el canal, los widgets son estos que trae de aquí y pues tienen animaciones y todo eso y van cambiando según los vayamos tocando, pero realmente no me han matado porque se ven muy ajustaditos hacia el centro, así que pues eso no me agrada tanto, y por último la barra de estado, pues si es que activamos el modo claro o el modo oscuro, pues no me parece que esté trabajando muy bien, porque pues en el modo oscuro me siguen apareciendo los iconos y las notificaciones claras, así que pues yo por eso solo lo estoy utilizando al 100% en la pantalla de bloqueo, esto ya lo voy a cambiar luego. Como que aún no tienes los mejores wallpapers para personalizar tu dispositivo Xiaomi o Android, la mejor selección de estos fondos de pantalla los encuentras únicamente en Ferch Tech Premium, mi canal exclusivo de Telegram, donde por solo un dólar al mes puedes acceder directamente a él, para unirte el botón está al lado del botón de suscribirte y pues nada, te espero por allá, si no en mis demás grupos gratuitos. Así que nada amigos míos, para descargarlo nos vamos a la tienda de temas de nuestros dispositivos Xiaomi y vamos a tener que descargar el tema llamado NUR-B15, si amigos míos vamos a descargar el tema llamado NUR-B15 y lo vamos a aplicar, como ya les digo, en la pantalla de bloqueo únicamente, pero si es que ustedes quieren aplicarlo en todo, simplemente tocan acá abajo en aplicar. Una vez aplicado este tema, vamos a irnos a nuestro usuario, nos vamos a ir a personalizar tema, nos vamos a ir a estilo de bloqueo y aquí en donde dice personalización lo vamos a tocar y pues aquí vamos a tener que activar un switch, si amigos míos, para que nos deje customizarlo. Vamos a tener que activarlo y una vez hagamos eso, vamos a aplicarlo nuevamente, regresamos, tocamos aquí y lo tocamos en aplicar. Yo no lo hago porque ya lo tengo configurado, pero ahí sí les va a salir aquí una pantalla de bienvenida, de la cual capaz que no van a poder saltarla porque como que se queda bugueado ahí, así que acá arriba va a aparecerles un botón que van a tener que tocarlo, aquí justo aquí les va a aparecer un botoncito. Así que una vez toquen ese botón ya van a poder customizarlo simplemente tocando el reloj de ahí y pues una vez hecho eso, capaz a ustedes también les va a pasar el error que yo tenía que no les va a aparecer este nuevo centro de control ni las páginas izquierda o derecha y eso se debe a un tema de un bug de Xiaomi que está desde MIUI 12 y no lo arreglan todavía y es que algunos temas de la tienda de temas de Xiaomi no funcionan bien si es que no tienes instalada el dialer y los contactos de MIUI. Si amigos míos, como ustedes sabrán, en las versiones globales nos vienen los contactos y el dialer de Google así que pues los de MIUI están prácticamente eliminados para nuestras versiones globales. Así que para arreglar el tema, para que les funcione así al 100% con todas esas cosas, vamos a tener que descargar una versión del MIUI dialer. Entonces amigos míos, como les digo, para resolver ese problema vamos a tener que instalar esta actualización que se llama dialer and contacts v12 mcu.apk. Vamos a tener que instalarlo, lamentablemente toca así para tener algunos temas funcionando al 100% y pues una vez instalado vamos a tener que aplicar nuevamente el tema y pues ahí sí vamos a apagar y encender la pantalla y ya vamos a tener estos gestos de aquí. Y pues esto no es solo para este tema, hay muchos temas que pues tienen este problema de compatibilidad y simplemente instalando la aplicación de dialer and contacts pues no van a tener ningún problema. Ahora el problema que queda es que quedan dos aplicaciones trabajando aquí, esta de Google y esta de MIUI y pues como verán se cierra, no funciona bien porque obviamente nuestros dispositivos globales no vienen preparados para funcionar con esas versiones. Así que nada, simplemente lo ocultan o pues simplemente arrastran el que funciona bien a la pantalla de inicio como es este de Google y ya no van a tener ningún problema. Así que pues esa sería la solución a estos errores de los temas y por último vamos a irnos a la tienda de temas de Xiaomi para enseñarles a poner el wallpaper y pues algunas cositas extra que viene para configurar en ese tema. Así que pues para ello nos vamos igual a personalizar aquí en el estilo de bloqueo nuevamente y pues aquí entramos en estas nuevas funciones. Aquí vamos a seleccionar el wallpaper que nosotros queramos desde nuestra galería. Aquí tenemos que poner en Custom Wallpaper y acá abajo vamos a seleccionar uno de nuestra galería. Como ustedes ven ya había descargado algunos y pues simplemente seleccionan el que quieran. Por ejemplo yo voy a poner este y vamos a ver que ya se cambia de inmediato. Así que pues eso es lo único que tienen que hacer y pues ya tendríamos ahí nuestros nuevos fondos de pantalla configurados al 100%. Por último vamos a irnos aquí a este apartado que dice Negative Onscreen Avatar y pues aquí seleccionamos nuestra foto de perfil que queremos que aparezca en el tema. En este caso yo tenía uno por ahí descargado así que simplemente lo seleccionan desde la galería. Y pues bueno por último nos vamos a ir a la parte donde dice las aplicaciones y aquí sí pueden ir seleccionando las aplicaciones que ustedes quieran. Por ejemplo en la carpeta número 1 yo he seleccionado los ajustes, la aplicación de Threads y bueno algunas aplicaciones extra. En la carpeta 2 que sería Shortcut 2 van a ir configurando lo mismo y pues para que se apliquen los cambios nuevamente vamos a tener que aplicar el tema del estilo de bloqueo NUR-B15. Así que pues eso sería todo. Si es que ustedes hacen algún cambio recuerden siempre aplicar nuevamente NUR-B15 en el estilo de bloqueo y ya quedaría configurado y funcionando al 100%. Es por eso que este tema es muy estable ya que los ajustes se aplican luego de pues volver a poner el tema en la pantalla de bloqueo. Y pues ahí se guarda todo como si fuera un nuevo tema. Así que pues por eso funciona al 100% y está trabajando a la perfección. Así que nada amigos míos este ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado esta pantalla de bloqueo de MIUI 15. Nos veremos en la próxima con un video nuevo. Adiós. Bye, chao. Adiós.